Tengo en mis manos la Sonos Move 2, ¿qué cambió? ¿Cuáles son las diferencias? ¿Te conviene o no? ¡Quédate! Hola, mi nombre es Javier Matuk, gracias por ver este video, por estar en este canal, te invito a suscribirte, obviamente a poner la campanita para que te avises de nuevos videos, y tengo en mis manotas esta, que es la Sonos Move 2, esta bocina portátil, portable, que lanzó Sonos a finales del año pasado. Mi toma aquí aeroespacial no es la mejor del mundo, pero tú sabes que en temas de producción, uno hace el mejor esfuerzo aquí, y lo importante creo es ver lo que te voy a mostrar, y sobre todo escuchar lo que te tengo que comentar. Bueno, ¿qué diferencia hay entre la Sonos Move 2 y la Sonos Move, que salió hace ya mucho más tiempo? Por fuera, pocas, por dentro, muchas. Vamos, primero vamos a hacer el unboxing, como sabes, Sonos siempre ha cuidado mucho todo lo que es el empaque, ahora ya no utilizan ningún plástico, aquí está, vamos a abrirlo, ahí está, listo, lo destapamos, como sabes, todo lo que es el empaque de Sonos es muy detallado, es muy cuidado, aquí está el primer elemento que vamos a ver qué es, el cubo para cargarla, el eliminador, cargador, etc., USB-C, como puedes darte cuenta, el cable para energizar esto que es la base, esto tú lo vas a poner donde quieras, obviamente, y aquí arriba vas a dejar la Move 2, y se va a cargar la batería, ahorita hablamos de batería, duración, etc., pero bueno, vamos a ver si hay algo más, algo más, no, ya no hay nada, listo, ¿qué más hay aquí adentro? Let's get started, que es básicamente, me imagino, unos manualitos, ¿no? Vamos a ver, ¿no? Set up, y bueno, aquí depende si ya tienes algún sistema Sonos o no, qué es lo que tendrás que hacer, pero bueno, básicamente es uno, conectar a la energía eléctrica, obviamente, puedes cargarla directamente por el puerto USB-C, o puedes cargarla en la base, ¿esto para qué es? Porque supongo que te la llevas, ¿no? De viaje, de paseo o algo, no tienes que llevar la base, la puedes conectar con el mismo cargador al puerto USB-C, y con eso vas a cargar la pila, que bajes la aplicación de Sonos a fuerzas, y bueno, eso es lo que viene, que es básicamente la bocina, y algunas características ahí que vamos a ver un poquito más adelante de las nuevas funciones que tiene, eso es lo que está aquí en este manual, y me imagino que aquí está ya el equipo, la bocina, así es, voy a sacarla, ¡uy! Sí está pesada, ¿eh? No, no es así una cosita muy ligera, pero bueno, hay en este caso dos colores, negro y blanco, esta es la negra, depende de donde quieras ponerla, etcétera, el blanco igual combina más con lo que tengas por ahí, ah, mira, el logo, no importa cómo lo pongas, derecho o al revés, siempre se va a leer igual, Sonos, muy bien, y bueno, aquí está, vamos a abrirla, viene aquí con esta tela, ¿no? Listo, aquí tiene una hendidura para cargarla, para que la puedan mover de un lugar a otro, bueno, aquí están los botones, la bocina Move 2, están encendido y apagado, está este para vincular a Bluetooth, y está este para apagar o prender, mutear, digamos, el micrófono, porque obviamente tiene asistentes digitales, y tú simplemente, si no quieres que te escuche por ningún motivo del mundo, lo pones aquí, o le bajas o le quitas el verde, y ya no va a escuchar nada nunca, aquí está el puerto USB-C, como puedes verlo, y los pines de carga cuando la pones en la base, eso es básicamente lo que está por fuera, pesa aproximadamente unos 3 kilogramos, o sea, sí, no es una bocina que pongas en tu mochila y te la lleves así tan fácil, no, es una bocina que está, a ver, ¿para quiénes son los Move 2? Yo creo, yo creo, yo solito creo, que es para cuando necesitas tener en tu casa una bocina portátil, en tu recámara, y luego te la llevas, no sé, a la sala, y si tienes jardín, o un patio, o algo, la puedes sacar, etcétera, es muy fácil de cargar y de llevar, de hecho, por ahí tengo yo la Sonos Move original, y así la hemos usado, con reuniones, etcétera, simplemente la, siempre está en la base, está cargándose, la retiras y te la llevas a donde tú quieras, para llevártela a la playa y todo eso, sí, aunque creo que hay otras opciones, está por ejemplo la Sonos Run, que es una bocina más pequeña, y de otras marcas, obviamente hay muchas opciones para llevártela, esta creo que está un poco más enfocada a estas situaciones donde la puedes llevar de un lugar a otro, pero siempre dentro de tu casa, o si llevas a un edificio, vas a ir con tu amigo de arriba o de abajo, te la puedes llevar sin ningún problema, la cargas, y bueno, obviamente que la batería esté llena para que te dure todo el tiempo. Bueno, aquí está ya puesta en la base de carga, que por cierto, la base de carga es compatible con la Move, entonces si tienes por ahí una Move, pues tienes dos bases de carga, es decir, puedes ponerla donde tú quieras, en la Move o en la Move 2, es lo mismo. Ok, vamos a insertar, a colocar, a dar de alta este equipo en la aplicación de Sonos, que obviamente tú, si tienes un producto de Sonos, ya sabes que necesitas la aplicación para poder conectarlas al sistema Wi-Fi, controlarlas, etcétera. Voy a abrir aquí la aplicación de Sonos, que la tengo instalada en varios teléfonos que todo el tiempo uso, y por aquí vamos a decirle que quiero añadir un producto. Aquí lo puedes ver, dice añadir producto, pero voy a, ah, bueno, quiere permitir, sí permitir, voy a encenderla, listo, buscando productos cercanos, vamos a ver que la encuentre. Como ves, en un instante ya la encontró, Sonos Move 2, voy a añadirla. Para una configuración rápida y sencilla, habilita el acceso al micrófono para tu dispositivo móvil. Y claro, es que como sabes, Sonos tiene un sistema, digamos que ajusta el sonido, depende de dónde se encuentre la bocina. Puede estar en un librero ahí medio empotrada, puede estar en medio de una mesa en la sala, donde sea. Entonces con eso puedes tú ajustar con el Trueplay la bocina, el sonido. Entonces vamos a darle a continuar. Por eso te pide acceso al micrófono. Ok, ya está conectada. Dice preparando tu Move 2 y después tu Move 2 va a emitir un sonido con un código sonoro para conectarlo temporalmente a tu dispositivo móvil. A ver, continuar. Listo. Conectando con tu Move 2, ya conectó. La red de aquí se llama Interstellar y en esa red tengo varios productos de Sonos que he acumulado durante años y sigue funcionando. Las primeras dos Play 1 que compré hace ya como 10 años, ahí están funcionando sin mayor problema. Pero bueno, conectando Move 2 a, en este caso, a la red de Interstellar, hay una actualización. Ah, mira, hay una actualización. Debes completar varios minutos, varios minutos. No te hagas algo. De hecho, no te da opción. Actualizar. Listo. Ahí está. Lo dejamos. Está actualizando. Siempre es bien importante actualizar. Y aquí no te da opción. Te dice, mira, para poder oír música tienes que actualizar. Ok, veamos en lo que actualiza y todo. Veamos algunas diferencias que existen con la Move y la Move 2. Ya quedamos en que por fuera son prácticamente iguales. No cambia mucho. Algunos detalles sí, pero hay un cambio fundamental que está por dentro. Esta bocina es una bocina estéreo. ¿Cómo hacen eso? Bueno, ya lo vimos con la Era 300. De hecho, por ahí te dejo el video cuando pude reseñar ese producto. Aquí está. Era 300. En este caso, la Move 2 también es estéreo. ¿Cómo lo logran? Bueno, pues no sé. No sé. Es una cuestión de ingeniería. Obviamente de sonido. Bastante sofisticada. Pero esta bocina incluye dos tweeters y, digamos, una bocina principal. No, como le dicen ellos, midwoofer o la bocina para medios. A ver. Ah, ya, mira, ya acabó. Bueno, son dos tweeters y una bocina principal o medios. Listo. Yo pensé que iba a estar más lento el asunto, pero no. Y aquí podemos buscar. Aquí está la Move 2. Está en la habitación. Productos Move 2 a Intel Stellar. Puedo configurar un par estéreo. Si tú quieres comprar dos Move 2 y poner una del lado izquierdo y una del lado derecho, lo puedes hacer. Cuando hagas esto, obviamente ya no va a sonar en estéreo una sola, sino que se va a repartir ahí la información. Puedes cambiar aquí, como sabes, el ecualizador para moverle, subirle, bajarle. El True Play es lo que te decía que ajusta y depende de dónde se encuentre la bocina dentro del cuarto. ¿Qué hace esto? Emite sonidos que rebotan en las paredes, en los objetos que hay alrededor y ve cuánto tiempo tardan y muchas otras cosas. Y todo eso lo configura para que siempre emita el mejor sonido de donde se encuentre la bocina, digamos, fija. Si te la llevas a muchos lados, pues no tiene caso hacer el True Play porque vas a dejarla un rato, no sé, en el patio, en tu terraza o algo y la regresa a donde estaba y ahí está configurada con True Play. Límite de volumen, si quieres ponerle para que no le subas mucho y hagas mucho escándalo. Ok, entrada de línea. Eso está muy interesante. Mira, te voy a enseñar que aquí atrás tiene este puerto. Ya quedamos, los botones son el poder, el botón para hacer pairing con Bluetooth que ahorita vamos a usarlo y a verlo y para activar o desactivar el sonido, el micrófono, perdón. Y ahí está ese puerto USB-C. Algo que tiene también el A300 es la posibilidad de conectarle esto. Esto no viene con el paquete. Si quieres comprar, quieres conectarle algo más, tienes que comprar esto aparte. Pero bueno, es el Sonos Combo Adapter. Voy a abrirlo y te voy a enseñar cómo está y por qué lo tengo yo aquí. Es un cable, digo, no, no tiene mucha ciencia, pero es un cable que es muy interesante. Mira, ahí está. Es el Combo Adapter. ¿Qué le puedes conectar a la A300 y a estas Sonos Move 2? Bueno, ahí está. Puedes conectarle un cable de red RJ45. Si quieres, digamos, quitarle lo inalámbrico de Wi-Fi a tu bocina, lo puedes conectar aquí. Yo creo que muy poca gente lo va a hacer, pero bueno, ahí está la opción. Y tiene esa entrada 3.5 milímetros. Eso, híjole, abre las opciones en infinito. Mira, aquí tengo yo, déjame enseñarte todo, todo el set. Voy a quitar la bocina porque aparte no la ves. Voy a ponerla así para que la veas un poquito más. Ahí se ve el midwoofer. Quedamos que este es el cable, el adaptador, que es USB-C. En este caso, 3.5 milímetros y RJ45. Hay otra versión que no tiene el RJ45. Es nada más para 3.5 milímetros. Yo tengo este cable que es otro cable, que no es de Sonos. Otro cable que compré aparte. ¿Y qué pasa con esto? Que yo conecto esto aquí y ya tengo aquí la posibilidad de conectar. Que un tocadiscos directamente, casetera de las leas, lo que tenga salida RCA, izquierdo y derecho, que normalmente son rojo y blanco, lo puedes conectar. Y va a ser, como te decía aquí en la aplicación, entrada de línea. En este caso dice que está desconectado porque no hay nada conectado, pero bueno, eso lo puedes hacer. Bueno, solo para completar, porque no me aguanté las ganas, aquí está este tocadiscos, esta tornamesa, que fue un regalo que me enseñó el pontón. Por ahí, si ves en la esquina superior derecha, vas a ver una liga cuando hice el unboxing de esto. Pero bueno, aquí atrás, voy a voltear la cámara, ni modo. Aquí atrás están los conectores RCA, análogos, izquierda y derecha, espero si se ve algo. Sale este cable que compré por ahí y va al adaptador, que entra a la MUF en el puerto USB-C. Ok, es un disco, vamos a darle aquí play, pero ahí está, es la tornamesa o el tocadiscos conectado directamente a estas zonas. ¿Y qué disco es? Ah, mira nada más, uno de los discos más vendidos en la historia de la música. Digamos, cuando se vendía el disco, sí, los discos ahora ya, todo ha cambiado, todo es diferente ya, pero ahí está, MUF 2 directamente conectada con el cable auxiliar. Ah, es tocadiscos, una chulada. Bueno, entonces quedamos que una diferencia importante es que esta bocina es estéreo, la MUF normal no es estéreo, lo simula, pero no separa, digamos, la información izquierda y derecha. ¿Qué otras cosas tiene? A ver, esta es, bueno, batería, 25 horas, dice Sonos, 25 horas, es muchísimo, no hay fiesta que aguante, bueno, no, creo que no, 25 horas seguidas. Y si sí, la pones un rato a cargar y tienes otras, otras horas, lo cual pone que sean, no sé, 22 o que te dé 23, no sé, son muchas horas para cualquier tipo de fiesta racional, que no se pase. Tienes para 24, 25, pone 22 horas de música sin interrupciones. Y también MUF 2 tiene ya incorporado Alexa. No todos los productos de Sonos tienen Alexa, este sí, también era 300, los tienes Alexa y por supuesto Google Assistant. Ok, vamos a hacer una cosa, algo interesante, voy a poner aquí en la base para que siga cargando un poquito, que estaba baja de batería. De hecho, a ver, aquí me debe decir cuánta batería tiene, no, vamos a ver, tiene 26% de batería. Estaba empacada hace mucho tiempo, me la prestó Sonos y la dejé ahí guardada. Vamos a poner alguna música, no, entonces déjame abrir aquí. Voy a poner algo que no tenga, que no tenga copyrights, que qué lata es eso. Copyright Free House Music, cualquier música. Te voy a hacer una demo. Todo lo que tengo yo aquí conectado en este sistema, voy a ponerlo en MUF 2, que es esta bocina que está aquí. Voy a darle reproducir y va a empezar a sonar la Copyright Music. Copyright Free Music, ok. Ahí está, bajito para que no estorme. Ahí está. Todavía no estoy viendo qué tan fuerte soy y no, nada más eso. Ahora, digamos que está sonando, ¿no? Estás tú en tu reunión y todo y llega tu cuate que dice, oye, ¿puedo poner mi canción? Si el dispositivo Sonos no tiene Bluetooth, tienes que invitarlo, él tiene que bajar la aplicación Sonos y unirse al sistema. No hay que registrar nada, simplemente encuentra en la misma red Wi-Fi un sistema Sonos y ya puede poner sus canciones. Pero, ¿qué pasa con esta que tiene Bluetooth? Dice Sonos que puedes hacerlo así, al vuelo. Entonces, voy a... Aquí está esto. Voy a apretar aquí ahorita que veas este que es el botón de Bluetooth. Y voy a intentar hacer pairing con este otro equipo. Entonces, bueno, voy a apretarlo. No sé cuál es. Espérate. No aprieto yo otra cosa. Aquí está, ok. Listo. Ya se bajó la música que estaba. Ya está prendido y apagando el azulito que es el Bluetooth. Sincronizar dispositivo nuevo. Move 2. Ándale, papá. Ahí está. Move 2. Dice sincronizar. Move 2. Sincronizar. Listo. O sea, aquí sigue sonando la música que estaba en la aplicación de Sonos, la copyright free. Espero que sea cierto y que no nos invente y luego se queje YouTube. Ahí está. Pero ya tengo aquí conectado por Bluetooth la Sonos Move 2, ok. Ahora déjame poner aquí algo. Voy a entrar a YouTube para hacerlo rápido. Sí, este es otro teléfono. Aquí está la aplicación Sonos conectada funcionando con esta Move 2. Y aquí tengo este otro teléfono que está conectado por Bluetooth. Déjame subirle un poquito. Está. Y voy a darle play a ver cómo está el choque de ondas. Porque está en Wi-Fi y aquí va a salir con Bluetooth. Nunca lo he hecho, eh. Ya se quitó. Quitó la reproducción. Está un anuncio. Quitó la reproducción. Wi-Fi Sonos. Y ahora estamos escuchando esto, que es una música ahí sin copyright de YouTube por Bluetooth de este teléfono a la Move. A ver si la apagó. A ver si se regresa, ¿no? Vamos a ver. Quité la música de Bluetooth. Y, ok, no regresó. Entonces te metes tú a tu aplicación de Sonos. Copyright Free Music. Ahí está. Eso es por Wi-Fi. Vamos a recapitular porque hasta yo ya me hice bolas. Tú tienes tú, en este caso, la Sonos Move 2. Vamos a ponerla aquí para que la veas mejor. Ahí está. En medio de la toma. En este caso, en este teléfono está la aplicación Sonos. Y por Wi-Fi está parándole la música. Ok. Esta música que es copyright free. Ahí dice Move 2. Ok. Ok. Ya está conectado. Está hecho el pairing de esta bocina con este teléfono. Este otro teléfono. Vamos a darle play aquí por Bluetooth. Quita la música anterior que estaba por este más Sonos. Y empieza a reproducir, en este caso, este video. Esta música. Qué interesante está. Ah, porque te ha pasado, ¿no? Si tienes algún producto de Sonos, o cuando lo tengas, si te lo piensas comprar, tú lo vas a instalar en tu red Wi-Fi para poder controlar donde tú quieras. Si tienes más equipos Sonos, lo vas a ir metiendo ahí a tu sistema. Pero no falta que llegue el cuñado, ¿no? Llega el amigo del no sé qué. Ay, traigo unos nuevos corridos tumbados. Y tú, ¿puedo ponerlo en tu bocina? Claro, hazle pairing con Bluetooth. Y ahora sí que no te metas con mis Sonos, ¿no? Eso está muy padre. Muy práctico. Porque no es que le vaya a hacer algo, pero ¿para qué lo invitas a la fiesta sonora si ya está invitado a la fiesta normal? Bueno, espero haberme explicado. Es difícil transmitirte cómo se oye. Pero te puedo decir en pocas palabras, se oye muy bien. Se oye muy bien. La fidelidad es muy alta. Y ojo, una bocina como esta, y cualquier bocina. Yo te recomiendo que escuches música a un sonido que la vas a oír siempre. No le subas a todo. El primer síntoma de que alguien está probando una bocina y no sabe nada de esto es que le sube a todo. A ver cuánto distorsiona. No, 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 no. Eso es para los sonideros. Tú que tienes un producto, quieres un producto de alta fidelidad para oír tu música a un volumen que lo vas a oír todo el tiempo, es lo que debes hacer. Mira, voy a poner aquí Copyright Free House Music Radio en la MOV 2. Está bajito, ¿sí? Voy a subirle un poquito nada más. Sí, muy bien. Sí, muy bien. A ver, lo voy a subir mucho. Sí, nomás para. Ahí ya distorsionó un poco. Porque, a ver, es una música que quién sabe cómo está codificada. Es como una hamburguesa. Mientras más calidad en la carne, más rica va a estar. La música es lo mismo. Si tú le pones ahí una música que está súper comprimida, se va a oír muy comprimido. Si le pones música luzless o sin compresión, se va a oír mejor. Entonces, bueno, aquí está la música, no sé qué sea. Seguramente es una... Ah, mira, es de Spotify. Seguramente es calidad media, ¿no? Está comprimida, bien comprimida, entonces se oye diferente. Ahí depende. Y yo creo que hay dos tipos de situaciones, tres tipos de situaciones para oír música. La primera es fiesta, reunión, lo que sea, pues pones la música. La segunda es de acompañamiento. O sea, tú trabajando, estás chambeando, estudiando, lo que sea, pones música. Y la tercera, que ya mucho menos gente lo hace, es escuchar música y no hacer nada más. O sea, nada más oír la música sin hacer otra cosa. Eso viene de antes, de cuando había, por ejemplo, cassettes o LPs, que tú ponías el disco y te ibas a sentar y escuchabas el disco. No había más distractores, ¿no? Entonces, bueno, para esos momentos es bien importante que tengas un equipo de alta fidelidad como estas son los Move 2. Otras características, bueno, pues las principales son la batería, como te dije, los dos Twitters para lograr sonido estéreo directamente con una sola bocilla, en este caso una sola pieza. Hay varios colores. Aquí tiene estos nuevos controles táctiles. Obviamente, mira, voy a poner, creo que ahí va a tocar. Sí, con esta que es la barra deslizadora, puedo yo bajarle. Sí, solo pongo mi dedo aquí. Y con esta puedo darle, bueno, pausa para que no suene. Quito la pausa. Y puedo darle al siguiente track, ¿no? Ahí está. Si lo haces bien, funciona bien. Subes y bajas, muy fácil de usar. Muy fácil de hacer. Me gustó. Ahora, la pregunta que todos tenemos. Cuesta 10 mil pesos la bocina, ¿no? Es una bocina que te compres ahí en un tianguis. ¿Conviene o no conviene? Pues depende que quieras tú, ¿no? O sea, si quieres una bocinita ahí para escuchar lo que sea desde la fuente de lo que sea, es mucho. Si aprecias realmente la fidelidad, la alta fidelidad o hi-fi, como se llama, es una buena opción. ¿Reemplaza unos bafles gigantescos? No. En las bocinas siempre aplica el asunto del espacio físico. Te va a dar mejor calidad, sobre todo profundidad en los bajos, una bocina grande. Porque acuérdate que tú escuchas la música porque la bocina mueve el sonido, mueve el aire que está aquí alrededor. Entonces, una bocina más grande mueve más aire y se logran mejores resultados. Estoy hablando de alta calidad, de hi-fi, ¿no? Ahora, con las casas actuales, los depas pequeños, ya no se puede tener el estudio en el cuarto de la música. Eso ya es prácticamente solo unos cuantos. Solo el 1% de la población lo puede hacer. Para todos los demás tenemos opciones como esta, que se oye muy bien. ¿Sirve para la fiesta? Sí, yo calculo una reunión donde están todos hablando. 10, 15 personas va a sonar perfectamente bien. Si tienes 50 invitados, tal vez ya no te va a dar el ancho porque va a haber mucho ruido. Entonces, te conviene o no, depende cuánto quieras invertir. Yo te digo porque Sonos a mí me ha proporcionado algunos equipos que los tengo aquí utilizados. Pero esas dos primeras que compré hace 10 años, están funcionando. Están colgadas en un lugar, funcionan sin problema. Las tengo como un par estéreo. Las uso todo el tiempo para escuchar música. También si hay de repente invitados, la pongo como música de fondo. Ya no les subo tanto como antes. La opción aquí es la Sonos Move 2. Ya te dije el precio. ¿Dónde la encuentras? Pues en la tienda Sonos y también en algunos departamentales o en Amazon. Es una buena compra si piensas que vas a moverla de un lugar a otro dentro de tu casa y que ocasionalmente vas a salir con ella porque vas a casa de un amigo, vas a una fiesta o algo. Por supuesto, es una buena opción. Si quieres una bocina fija que nunca vas a mover, está por ejemplo la ERA 300, que es nueva también. O sea, de última generación. Tiene también el sonido estéreo en una sola unidad. En fin, ya me extendí como siempre. Ya tiré rollo. Te doy aquí mis comentarios de lo que me toca escuchar, vivir, hacer, probar, etcétera. No te la estoy vendiendo tú. Haz lo que tú quieras. Simplemente la estoy probando. La Mood 2 y para ahí nos voy a poner una canción que me gusta. Cada quien tiene sus canciones, ¿no? Voy a subirle un poquito. Voy a ponerle Mute porque YouTube es muy quisquilloso. Voy a ponerla como va porque así, por ejemplo, si la dejo sonar no estará funcionando bien porque esto está hecho para que esté así funcionando porque el peso ayuda a que no se mueva la bocina y saque mejor los bajos. Listo. Voy a subirle yo y vas a oír Mute 2 ahí. Esta canción me gusta porque no es tan densa, o sea, tiene como los instrumentos separados o digamos puedes oírla muy bien y me encanta. Ya, es que no esto sirve, hombre. Y voy a hablar con John YouTube para que nos deje poner canciones. Nada más ya para irme te voy a mostrar aquí cómo tengo yo mi aplicación de Sonos. ¿Qué fuentes de música tengo? Sonos Radio o Sonos Radio, que es mucha música que ofrece directamente Sonos. Tengo conectada mi cuenta de Apple Music, conectada mi cuenta de Spotify. Tengo TuneIn Radio que me encanta porque siempre escucho a estaciones de radio. Y te voy a decir cuál escucho. Mira, ahí está. Es una estación que dice que sí. ¿Por qué? Bueno, porque me la encontré un día. This is TuneIn. La verdad que está muy güey. A ver. Ah, eso fue la de adelante. Ay, me dijo con la... Es una estación que se llama Radio Berlín, que está en Buenos Aires. Y me gusta porque es Músicas Noventas, Dos Miles. Los locutores están en vivo, pero no hablan mucho. Ponen canción, canción, canción. Y de repente hablan ahí del tráfico en Buenos Aires, que no tengo idea. Pero me gusta y te la invito a descubrirla. Es Radio Berlín, que la descubrí. Es otra historia, pero bueno. ¿Vas a poner un poquito? A ver, ¿no? Visualmente, un bomboncito. Así que, bueno. También tiene fans. Gente que lo sigue muchísimo. Sí, sí, sí. A mí me caen por mí los argentinos en general. Y esta estación me gusta mucho. Esta la escucho con la aplicación de Sonos, que lo tengo conectada a mi cuenta de TuneIn, ¿no? Aquí hay otras estaciones locales, noticias, W Radio, etcétera, ¿no? Probería. Está bien. Berlín. 107. 7. Música. Música. Dan noticias ahí muy rapiditas. Pero bueno, ahora sí ya me voy. Manos en los comentarios, ¿te gustó o no te gustó esta Sonos Smooth 2? ¿Alguna duda que tengas sobre otro producto de Sonos? Pon en los comentarios. Si me lo sé, te contesto. Si no, le pregunto a mis amigos de Sonos que nos ayuden. Y bueno, voy a dejar cargándola. Y voy a ver dónde la coloco. Yo creo que ya encontré un lugarcillo ahí para ponerla. Muchas gracias por ver este largo, largo, largo video. Espero te haya gustado. Y por aquí nos vemos con más contenido para ti. Gracias por ver el video.